¡Suscríbete! Concello, Diputación y Xunta impulsan un gran complejo termal en Asburgas. Incluirá un hotel, la recuperación de la casa de baños y un gran balneario. La localidad celanovesa de Vilanova, dos infantes, acogió una nueva edición de la romería etnográfica Raygame. La residencia de Osgozos de la Fundación San Rosendo pone en marcha un estudio pionero para clasificar a sus pacientes y ofrecer un servicio mucho más personalizado. Comenzamos. Concello, Diputación y Xunta impulsan un gran complejo termal en Asburgas. Un hotel en la antigua cárcel, la recuperación de la casa de baños y un gran balneario, piezas estrella del futuro pulmón verde. Los máximos representantes de Concello de Urense, Diputación y Xunta han sentado las bases para que el enclave termal por excelencia de la ciudad, Asburgas, cambie de aspecto radicalmente y se convierta en un gran complejo termal urbano con dos importantes beneficios, revitalizar el entorno del casco bello y abrir un gran pulmón verde en el corazón de Urense. La propuesta, diseñada para mudar un espacio degradado, contempla una actuación integral que afectará tanto al solar del Sardín de Asburgas, reservado para un gran balneario, como a la antigua prisión provincial, donde está previsto ubicar el hotel tras una ambiciosa rehabilitación del inmueble que permitirá acoger, por ejemplo, la celebración de congresos. Además del balneario, la capacidad termal de Asburgas servirá también para rehabilitar la casa de baños. El complejo termal que conformarán la renovada casa de baños y el balneario incluirá un jardín exterior con pozas termales para circuito zen, una zona de circuito termal con cuatro piscinas escalonadas, una piscina de hidromasaje, tres salas de spa, tratamiento e hidromasaje, cafetería con zona exterior, solarium, vestuarios, sala de hidroterapia y sauna. El objetivo de las tres administraciones es desarrollar este gran complejo en el próximo mandato. Otras cámaras de comercio compiten por las gestiones de la recientemente cerrada de Urense. La entidad de TUI se suma ahora a la de Santiago para tramitar los certificados de exportación. La Cámara de Comercio de Urense quedó definitivamente sin actividad el día 3 de mayo. La última jornada de la centenaria institución fue como cualquier otra de los dos últimos años, sin que los empresarios de la provincia mostrasen la más mínima preocupación por la suerte de la entidad que depende de la Junta. Ahora las empresas urensanas que exportan deben buscar en otras cámaras los certificados de exportación que expedía la urensana hasta el día 3. La Cámara de Comercio de TUI, por ejemplo, ha decidido mover ficha y lanzar sus redes sobre las empresas urensanas, ofreciendo servicios de los que las empresas han quedado huérfanas. Anteriormente había hecho ya lo propio la Cámara de Santiago. La entidad tudense confirmó que ofrece su plataforma electrónica a las empresas urensanas para facilitarles la documentación necesaria para la exportación de sus productos. A través de la plataforma digital, las empresas pueden solicitar sus certificados de origen vía telemática, evitando así los envíos de documentación. La Cámara de Comercio de TUI es la segunda de Galicia que ofrece sus servicios a los empresarios de Urense después de la de Santiago. La de la capital gallega tomó la iniciativa ya hace unas semanas y contó con la Alianza de la Confederación de Empresarios de Urense, que remitió a sus asociados una carta informando de que la entidad compostelana suplía el cierre de la urensana, ofreciendo los trámites indispensables para las empresas que se dedican al comercio exterior. O Día das Letras Galegas celebrase de manera muy especial en Celanova, a localidade de Vilanova dos Infantes acolleu a decimoitava edición da Romería Etnográfica de Raigame. A localidade de Vilanova dos Infantes en Celanova acolleu un ano máis neste día da C7 de celebración das Letras Galegas a Romería Etnográfica Raigame. A decimoctava Romería Etnográfica adicou esta edición ás feiras ao longo dos séculos daza 9 e 20 e ao Gando, e contou como novidade coa representación dunha feira de Gando e coa mostra de exemplares das diferentes razas autóctonas gandeiras, así como demostracións dos traballos que realizaban. O Simposio Raigame estivo centrado nesta ocasión no traballo realizado polo Centro de Recursos Zoexenéticos de Galicia, con sede no Pazo de Montefiz e ao seu traballo na recuperación de razas gandeiras en perigo de extinción. As rúas de Vilanova enxeronse un ano máis de artesans de oficios tradicionais e cultura popular, o que xunto ao teatro, exposicións e actividades programadas, volveron situar un ano máis a Vilanova como punto de encontro da etnografía galega. A Plataforma Cidadá Queremos Galegos saiu hoxe ás rúas das principais cidades galegas para exixir igualdade e liberdade para o noso idioma. En Ourense, a concentración tivo lugar na Praza do Ferro. A Plataforma Cidadá Queremos Galego, composta por máis de setecentas entidades, organizou para este día las letras unha dúcia de movilizacións nas principais cidades e vilas do país para exixir liberdade e igualdade e justiza para o galego. Baixo o lema, máis que nunca, queremos galego. O colectivo quiso recordar a importancia que os servizos municipais de normalización lingüística, as empresas concesionarias ou a formación do funcionariado, seguen a ter para a defensa da lingua en todas as comarcas e en todos os concellos. A concentración de Ourense tivo lugar na Praza do Ferro. Cinco librerías da cidade saíron a rúa do paseo durante toda a xornada con libros en galego para conmemorar a data que este ano homenaxea a figura de Antón Fraguas. Como é habitual, os establecementos fixeron un desconto do 10% na adquisición de cada libro grazas a colaboración do Concello de Ourense. Moitos ourensans interesaronse pola obra de Antón Fraguas e tamén houbo boas vendas de contos e libros infantís. E o Museo Arqueológico abre sus puertas para celebrar o Día Internacional de los Museos con unha visita moi especial. O novo futuro do Museo Arqueológico se escribirá exclusivamente en Clave Urensana, concretamente gracias ao trabajo que ejecutará a empresa SA de Obras y Servicios Copasa, que ha sido elegida por unanimidade por os técnicos do Ministro de Cultura para ejecutar os trabajos de rehabilitación arquitectónica do antigo Palacio Episcopal, situado entre la Praza Mayor e la Rua Bispo Carrascosa. A resolución pone en manos de Copasa a ejecución de unha obra por la que Ourense espera desde hace casi dos décadas e que tras unha inversión de 9,2 millóns de euros e un plazo de ejecución de 30 meses, que empezará a contar cando se firme el acta de replanteo, sitúa su finalización en 2022. O proyecto redactado por la UTE Alejandro Virceda, Ignacio Vila, José Jaraiz y Arbao Arquitectos e aprobado definitivamente o 23 de octubre de 2018, busca potenciar os valores arquitectónicos e arqueológicos do edifico, mimetizándolo con a nova cubierta que se construirá. O acceso proposto será desde a Rua Bispo Carrascosa. Unha dos aspectos en os que incidirá principalmente o proyecto é en cuidar a accesibilidad, disponiéndose estratégicamente unha serie de montacargas, ascensores e plataformas elevadoras. Está previsto tamén derribar o actual espacio de archivo para garantizar unhas condiciones adecuadas para o novo salón de actos, o archivo e oficinas administrativas. E a residencia de Osgozos, perteneciente á Fundación San Rosendo, está ponendo en marcha un estudio que clasifica a sus pacientes para ofrecer un servicio mucho máis personalizado. Los trabajadores de la residencia Osgozos han detectado durante o último ano un incremento en a variedade de sus usuarios. En el marco de la iniciativa de la Fundación San Rosendo de adelantarse ás necesidades de as próximas décadas e ofrecer unha demanda personal en base ás novos perfiles de los internos, desde o centro de Péreiro de Aguiar, plantean o análisis de os residentes para elaborar novas propuestas. Temos grupos de capacidades moi diferentes, está cambiando moi to máis o perfil, por iso queremos ter algo máis definido de que grupos de usuarios vamos a ter nun futuro. Temos o estudio planificado para facer durante o último ano, que é cando podemos constatar, os que traballamos aquí, que realmente está empezando a cambiar dunha maneira significativa. A residencia acoge alrededor de 200 personas e presenta un índice de rotación elevado, por lo que o tipo de beneficiarios é moi distinto. A heterogeneidade obliga a unha resposta acorde desde a residencia e desde a dirección son conscientes de ello. O conceito do antigo geriátrico como tal ha desaparecido e cada vez tiende a desaparecer máis. Han desaparecido, por exemplo, o conceito antes do que chamábamos os manicomios, os antigos manicomios, os centros de pacientes psiquiátricos. Ora tendemos, digamos, a compartir de maneira que convivan en o mesmo centro e na sociedade gente de todo tipo, de todas as edades, de todos os perfiles, con todas as patologías. Entón, se trata un poquito disto. Ora non atendemos só pacientes maiores, o paciente geriátrico de antes. Ora atendemos tamén outros pacientes que ingresan, sobre todo, promocionados por Xunta, con as plazas subvencionadas, pois está ingresando un perfil de paciente diferente. Antes ingresaba gente nonagenaria, gente, pues igual, vamos, como mínimo de 70 años. Entre 70, 90 años, incluso llegamos a 100. Como bien dijo Cristina, tenemos algún paciente que pasa de los 100 años. Hoy tenemos un abanico de residentes entre 48 y 106 años. La Fundación San Rosendo ofrece a sus usuarios a través del programa Experiencia Activa una amplia variedad de actividades. En Osgozos, por ejemplo, realizan mercadillos por Navidad, hacen un calendario y puntualmente venden rifas. Y el Festival de Sardins de Ayariz acogerá talleres sobre miel. Será el próximo 20 de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Abeja. El Festival de Sardins de Ayariz celebrará el lunes día 20 el Día Mundial de la Abeja, una jornada promovida por la Organización de Naciones Unidas para concienciar sobre la importancia que este insecto tiene para el medio ambiente y su indispensable contribución a la agricultura, la alimentación y la biodiversidad. En el transcurso de la celebración, la meta es también denunciar las acciones que amenazan la supervivencia de las abejas o las plagas a las que se ven sometidas. Por eso, el Consello de Ayariz, la Escuela Galega de Apicultura y la Fundación Ramón González han querido sumarse a la causa con una actividad dirigida al público infantil y juvenil que llenará durante toda la mañana del lunes el recinto del festival. Alumnos de Xunquera de Anvía serán los primeros en participar en Obradoiros sobre el insecto y su polinización, además de descubrir las diferentes variedades de miel que se producen en Galicia. Y tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica para este fin de semana. La vemos. La de hoy ha sido una jornada de inestabilidad con chubascos intermitentes en toda la provincia. El sábado será un día de inestabilidad atmosférica y aire frío sobre Galicia. De esta forma, los cielos estarán parcialmente nublados con chubascos más probables durante la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas quedarán sin cambios significativos. El domingo tendremos una situación atmosférica indefinida que nos dejará una jornada de tiempo seco. Con esto se esperan nieblas matinales y una tarde de cielos con nubes y claros. El sábado de madrugada hay a primeras horas cielos nubosos con probables brumas matinales, tendiendo por la mañana a poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso. Viento flojo variable. El domingo las temperaturas seguirán en aumento con cielos despejados en toda la provincia. TALES 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 Pues con el tiempo ponemos el punto y final a esta informativa. Esperamos que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros estaremos aquí el lunes con más información. Volveremos para repasar toda la actualidad de Ourense y del resto de la provincia. Y mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es. Pasen un feliz fin de semana. Adiós. Gracias por ver el video.